hola a todos me llamo julio vegas y en este vídeo voy a presentar de manera sencilla qué es el croma que necesitamos para su montaje y uso más adecuado así como qué actividades de enseñanza aprendizaje podemos desarrollar en el aula con él además dentro de la etapa de educación infantil os voy a presentar una aplicación muy sencilla y que estoy seguro de que os va a gustar mucho y que podréis empezar a utilizar prácticamente de inmediato así que pasemos a la presentación imagino que todos los que estéis atendiendo este vídeo sabéis lo que es un croma porque nada que hayáis visto el making of de una película sabréis que el croma es una técnica que nos permite extraer un fondo de color generalmente verde de una imagen o vídeo para ser sustituido por otra imagen o vídeo tan simple como eso precisamente esa sencillez lo convierte en una herramienta muy valiosa en educación dado que no requiere de grandes conocimientos técnicos ni tampoco de una logística muy costosa tan solo necesitamos una cámara que se consigue con un smartphone o una tablet un set de grabación con su fondo verde ya sea papel continuo pintado la pared una tela y la iluminación ya sea natural o sea artificial en el caso de la iluminación artificial pues hacen falta luces que iluminan el croma y también luces que iluminan a las personas que participan delante de él para así eliminar las sombras y lo que sí que es importante y donde entra nuestro papel como maestro sobre todo en la historia al final mediante el croma diseñamos actividades que cuentan algo ya sea sobre educación especial ya sea sobre música sobre psicomotricidad o sobre conocimiento del medio pero cuentan algo y ese algo debe estar planificado preparado guionizado incluso contar con atrezo y lo que es muy importante haberlo avisado con alteración porque como vengan nuestros alumnos con camisetas verdes o del color que sea nuestro fondo mal apaño y por último nos hace falta un software que ese software nos va a pedir nos va a permitir superponer imágenes o vídeos sobre el fondo verde en este caso voy a explicaros una aplicación que se llama cat cat aquí tenéis los qr para su descarga tanto en android como en ios y que me parece una aplicación la mar de versátil y muy sencilla además de acuerdo por tanto queréis saber cómo hacer un croma con cat cat pues voy a coger mi tablet en este momento debéis estar viendo la pantalla de inicio de la aplicación cat cat como veis no da lugar a muchas dudas u opciones nuevo proyecto que es lo que queremos hacer así que lo presionamos y lo que hace es vincularnos con la galería de nuestro dispositivo de fotos y de vídeos si es la primera vez que utilicen la aplicación os debe pedir permiso para acceder a esas imágenes o vídeos pero en mi caso ya está habilitado y aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es elegir la foto o vídeo que va a servir de fondo que va a sustituir lo que hemos grabado en verde de acuerdo en este caso como en la situación de aprendizaje de infantil estamos abordando los volcanes elijo este vídeo veis un vídeo de una erupción marco y quiero dar a agregar abajo a la derecha muy bien ya tengo el vídeo situado como fondo se ve un fotograma totalmente estático y luego se ve una barra de tiempo donde aparecen las diferentes fotogramas podemos ir viéndolo sumado y debajo una serie de comandos el que me interesa ahora es superposición lo veis dejó la barra de tiempo a la izquierda y dijo superposición y ahora agregar superposición nuevamente me vincula con la galería de mi dispositivo y ahora tenemos que elegir el vídeo o imagen que hemos hecho con el fondo de color este caso un fondo de color verde y elegir este acuerdo que es una animación profesor hablando sobre un fondo verde para que yo lo sustituya marco y agregar como veis ya tengo el fondo del profesor el fondo verde con el profesor superpuesto al fondo del volcán pero no están escalados por tanto con el control táctil yo puedo mover o escalar donde quiero ponerlo en este caso aquí pero sigo viendo el fondo de verde y no veía el volcán aunque la línea de tiempo lo veis sí que sé que están que tengo que hacer ahora pues buscar la herramienta de las que me ofrece el programa que me permita que el verde desaparezca para que aparezca el volcán y esa herramienta es recorte lo veis aquí recorte justo abajo la línea de tiempo la marco y hay tres opciones la del más a la derecha es chroma key que nos permitiría en un fondo verde con gradación sea con diferentes tonalidades elegir la que más nos interesa en este caso no es necesario porque es un verde sólido y todos los verdes en esta imagen son iguales una vez elegida en todo caso me iría intensidad veis intensidad lo marco y aparece una barra de desplazamiento al ir de izquierda a derecha viene eliminando verde y apareciendo lo que hay debajo el volcán aquí cuanto más lo mueva menos verde habrá ahí está también tengo la opción sombra para elementos finos como la varita intentar ajustarlos al máximo esto ya es más difícil cuando yo creo que el vídeo del volcán ha quedado bien integrado con la imagen o vídeo del fondo de color simplemente dar al tic de la derecha abajo veis y aquí lo tengo y ahora es donde vamos a aplicar una herramienta que veo súper útil en infantil y primaria o cualquier etapa pero que en este caso a los niños pequeños les encanta y es añadir nuestro propio sonido si veis abajo las herramientas hay tres flechas hacia la izquierda las doy y vuelvo al comando inicial y aquí tengo que buscar una que no es intuitiva por el nombre que se llama extraer audio porque no la ve y dice no voy a extraer audio quiero añadir pero es así lo veis la tenéis ahí la marco y de las opciones que me da una 10 doblaje voy a presionar la doblaje que es que yo añada mi voz o que un niño un alumno añada su voz imaginar la de juego que nos puede dar esto en la clase utilizando personajes de videojuegos de dibujos de lo que queramos para que los niños en lugar de ser ellos los grabados hagan de digamos de actores o de dobladores de ese muñeco que tengamos en pantalla vamos a hacer una prueba de acuerdo 3 2 hola soy el profesor julio vegas estoy en la remota isla de huayquiqui donde ha habido una erupción volcánica no veis niños qué calor hace aquí y hablando de calor porque el mar más caliente lo vamos a averiguar y ya lo que quisiéramos ir diciendo al final esto es como bien sabéis vosotros que sois maestros como yo la imaginación al poder pero ya os digo que es una parte que me gusta mucho me iría al tic y ahora ya en la línea de tiempo si os doy cuenta aparece el vídeo del volcán y el audio que hemos añadido si yo doy a play hola soy el profesor julio vegas estoy en la remota isla de huayquiqui donde ha habido una erupción volcánica pues vemos que funciona bien si el resultado nos convence pues tan simple como ahora guardar el vídeo guardarlo que sería arriba a la derecha veis la flechita con el guión lo doy lo empieza a exportar la verdad que es bastante rápido también es cierto que es un vídeo muy largo y esperar a que nos dé la opción de guardarlo nos aparecen varias sobre todo redes sociales pero donde pone otro si yo presiono me va a permitir buscar dónde guardar en este caso guardar en archivos guardar vídeos etcétera y pasaría ya a formar parte de mi galería y ya tendría vídeo hecho no me queda nada más que daros las gracias por vuestra atención y desear que haya sido de utilidad y sobre todo haberos motivado para que tengáis ahora mismo unas ganas locas de iniciar vuestro trabajo dentro del aula junto al croma así que nada más si tenéis dudas al respecto propuestas o cualquier otra cosa ahí os dejo mi dirección de twitter y estaré encantado de responderlas si es que las hay sobre todo de seguiros porque nuestra profesión lo bonito que tienes el aprendizaje que tenemos entre nosotros así que nada muchísimas gracias por todo